hola mis chicas saludos feliz sábado espero que tengan todas un hermoso fin de semana y bueno pues aquí vamos a comenzar como pueden ver aquí tengo un vasito lleno con agua y un poquito de jabón para lavar los trastes y esto es porque estaremos trabajando lo que es la técnica burbuja esta es la primera vez que yo la hago supuestamente he visto muchos vídeos y dicen que esta es la forma más fácil pero a mí no me quedó al 100 me quedó no sé si sería porque era la primera vez no sé si porque no me funcionó a mí esta técnica del jabón o no sé si porque no le apliqué suficiente jabón para hacer las burbujas no sé pero bueno aquí vamos a empezar este es un vídeo en colaboración con mis chicas del grupo del arte en tus manos así que bueno aquí como pueden ver yo apliqué lo que fue una capa de gel blanco arriba de mi base negra que ya tenía este curada anteriormente y ahora voy a estar aplicando las burbujas el gel no se lleva a curar cabe notar que el gel se aplica sobre una base ya curada en acrílico lo que ustedes gusten y después se aplica lo que es un gel el gel que ustedes quieran por ejemplo ya que aplique el gel en color blanco después de eso pues ya que puse el agua y el jabón en un vasito en un contenedor tenemos dos formas una forma es tomar con un pincel o con otra forma con alguna cucharita o algo las puras burbujas ojo hay que tomar las puras burbujas no hay que tomar el líquido porque al aplicar el líquido en la uña se correría y no se quedarían esas burbujas en la uñita así que bueno yo aquí por accidente me traje un poquito del alcohol del gel color blanco así que también hay que tener cuidado de no este tocar el área porque pues nos traemos el gel ya que no está curado y bueno este yo aquí ustedes pueden ver tomé mi esmalte y lo volví a aplicar bueno es gel que se cura en lámpara no es esmalte y yo aquí con mi pincel hago más burbujitas porque en sí lo que se necesita son las burbujas no es tanto el agua yo aquí apliqué otras burbujitas porque veo que no me están quedando muy bien como les repito no sé si sea porque no usé demasiado jabón en fin yo aquí llevo a curar a lámpara por 30 segundos y ya después de eso hay dos opciones una opción es dejarla así para que tenga esa textura como rasposita a mí no me gustó en lo personal por eso yo apliqué esta capa de gel para para rellenar esos hoyitos que quedaron de las burbujas en el gel o puedes encapsular con acrílico y las burbujas automáticamente se van explotando ya sea que lo cual que lo metas así a lámpara o tú simplemente le eches un poquito de aire le soples y se explotan las burbujas y eso es lo que causa este efecto por eso se llama efecto burbuja a mí en lo personal no me gustó como me quedó pero bueno yo aquí les traigo el vídeo a mis chicas del grupo el arte en tus manos es una pequeña práctica el tema era vestidos yo escogí un vestido en color negro y pues quise practicar esta técnica así que bueno no me funcionó del todo pero bueno aquí este yo les traigo como les he comentado mis errores mis logros y pues todos los accidentes que a veces me pasan yo aquí después de que aplique el gel así es como salió miren ahí en esa parte no sé por qué se hizo así no sé si sería porque quedó un poquito de agua encapsulada también cabe notar otra cosa que después de que sacamos el lámpara podemos secar con una servitualla porque a veces se queda húmedo y nosotros aplicar gel o encapsular se queda esa agüita ahí penetrada entonces es muy importante secar yo chequeé mi base y estaba completamente seco se secó con el calor de mi lámpara pero pues si ustedes ven que quedan residuos de líquido líquido hay que secar con una servitualla para que esté nuestra base completamente seca y para que con nuestra clienta porque esta es una manita de práctica para que con nuestra clienta no se le vaya a desprender debido a que quedó agua encapsulada entonces bueno yo aquí lo estoy haciendo con mi manita de práctica porque pues no he hecho esta técnica y tampoco he hecho sets en color negro así que bueno yo tenía ganas de hacer este set también lo vi por ahí una chica lo subió no recuerdo el nombre de la técnica pero este que me gustó mucho ese diseño y quise este pues hacerlo un poquito parecido yo aquí le puse un poquito de de mi imaginación así que bueno espero que les guste como pudieron ver hice una tercera dimensión hice una flor súper básica con pétalos muy grandes y pues no no hubo mucho que hacer la verdad pues son súper fáciles aquí como el vestido de la imagen que yo escogí aquí ustedes la van a ver yo tiene el vestido con decoraciones en color oro no tiene nada que ver el blanco este yo se lo agregué pero bueno yo le estaré haciendo el moñito en color oro es un moñito muy muy fácil es un moñito así como caído no es un moño de esos así de de alto relieve este este es un tercera dimensión pero más básica y aquí estoy haciendo lo que es uno de los moñitos de los laterales de mi moño así que bueno espero que les guste chicas pues recuerden en la cajita de descripción va a estar los links del de las chicas que participaron en este colaborativo por favor pasen a cada uno de los links que les dejo aquí abajito para que pasen a ver los los vídeos a ver qué es lo que ellos nos traen y pues a que brinden su apoyo y bueno pues si vienes también de aquí del grupo del arte en tus manos gracias por aquí pasar a visitarme espero que este diseño sea de tu agrado como les digo es una práctica aquí como pueden ver pues no podía manejar muy bien el acrílico porque el acrílico tiene demasiado no es pigmento es shimmer es el brillo y debido a ese brillo como que se me cortaba el acrílico se partía pero bueno pues aquí le hicimos el intento y por fin lo logramos así que bueno pues cualquier crítica constructiva ustedes que si han hecho ya esta técnica burbuja déjenme saber cómo la han realizado más adelantito les traeré otra práctica de hacerlo con la combinación de acetona y aceitito de cutícula a ver cuál me funciona mejor a mí como les digo todos trabajamos de diferente forma y pues a ver esta es la primer práctica no me quedó también pero digo que hay paz así que bueno ya después de eso apliqué un poquito de gel de construcción porque me creerán que ya se me terminó mi gel para pegar cristales estoy esperando que me llegue en ebay y ya compré más botes porque pues si últimamente he estado pegando demasiados cristales y pues si se llega a terminar ya que el bote pues según es de 15 ml pero yo creo que trae como 5 no más así que bueno aquí estoy pegando mis cristales con con gel de construcción el de la marca mia secret y pues estoy pegando estos cristalitos en tono oro color oro se mira muy bonito y bueno pues déjenme en los comentarios qué opinan de esta pequeña práctica les gustaría recrear este diseño o no les gustaría gracias por todo su apoyo y bueno pues más al ratito les subiré una foto del del diseño que estaré realizando con con aceite de cutícula y acetona a ver qué tal nos nos queda así es como termine el diseño al final espero que les guste como les digo es la primera práctica que hago de este efecto burbuja me falta mucho por aprender pero bueno cuídense mucho gracias por estar aquí una vez más en mi canal recuerden se les quiere de gratis y nos vemos en el próximo videito bye bye